Cristo guarda siempre, puedo y me confiar Para un alma que abrigo en tu espalajor, en tierra de los hijos, y me descargué Por Dios Jesucristo, puedo y me confiar, todo mi compromiso, puedo y me confiar Para un alma que abrigo en tu espalajor, en tierra de los hijos, y me descargué Para un alma que abrigo en tu espalajor, en tierra de los hijos, y me descargué Para un alma que abrigo en tu espalajor, en tierra de los hijos, y me descargué Para un alma que abrigo en tu espalajor, en tierra de los hijos, y me descargué Para un alma que abrigo en tu espalajor, en tierra de los hijos, y me descargué Para un alma que abrigo en tu espalajor, en tierra de los hijos, y me descargué Para un alma que abrigo en tu espalajor, en tierra de los hijos, y me descargué Para un alma que abrigo en tu espalajor, en tierra de los hijos, y me descargué Para un alma que abrigo en tu espalajor, en tierra de los hijos, y me descargué Para un alma que abrigo en tu espalajor, en tierra de los hijos, y me descargué Para un alma que abrigo en tu espalajor, en tierra de los hijos, y me descargué Para un alma que abrigo en tu espalajor, en tierra de los hijos, y me descargué Para un alma que abrigo en tu espalajor, en tierra de los hijos, y me descargué Para un alma que abrigo en tu espalajor, en tierra de los hijos, y me descargué Nada, no nada, déjame morir, nada, no nada, déjame morir, pues calabón, perfecta de los cielos, viviendo en esta red. Muchos nada adoran, puedo ir a encontrar, otros militares, puedo ir a encontrar, pues calabón, la eterna de los cielos, viviendo en esta red. Nada, no nada, déjame morir, nada, no nada, déjame morir, pues calabón, la eterna de los cielos, viviendo en esta red. Amén, amén. Vamos a abrir, mi hermano, la Biblia, en Isaías 1, versículo 18. Amén. Prenda ahí una, si prende la luz aquí arriba, hay una que prende. ¿No? Bueno, había conocido el isólogo, que lo tendría. Un corte arriba ahí, hermano, por eso es que tampoco estaba me hiciendo así. Vamos a leer Isaías, entonces, capítulo 1, versículo 18. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Amén. Y si fueran rojos como el calmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Padre, te damos las gracias. Amén. Te amamos y te bendecimos. Y estamos muy, muy agradecidos. Amén. Por el amor que tú has tenido. Amén. Por la misericordia que tú nos das de tu palabra. Amén. Amén. Permítanos Señor, darte la gracia. Sí, Padre. Darte la soberanía. Amén. Amén. Darte el amor que tú has tenido con Dios. Amén. Y ahora, permítanos en esta tarde, Señor, Gloria a Dios. Quizás mirar una parte de este mensaje, conferencias, que tu siervo predicó el 8 de junio de 1963, cuando ya estaba por cumplir 13 años. Señor, nos traen recuerdos, infinidades de recuerdos, pero te damos las gracias porque hoy día estamos aquí, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Y ahora permítenos, al ver tu palabra, que cada hermano y cada hermana se sientan agradecidos. Te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Le van a entregar el mensaje de conferencia. Vamos a mirar un poquito sobre este mensaje. Quiero hablarle esta tarde, mi hermano, de este mensaje de conferencia, una parte, solamente una parte de él. Me gustó mucho, mi hermano, y ojalá a ustedes también les guste el mensaje. Cada mensaje viene con algo para usted y para mí. Amén. ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? Amén. Cada palabra, cada cosa que sucede, Dios la hace con un solo propósito, para que siempre miremos su palabra. Ahora, en este mensaje de conferencia, el hermano Brachan habla al principio de que muchas, hay muchas veces, hay necesidades y hay que... y hay que... No, no creo que necesitan tanta luz. ¿Cómo se apaga el menú? Ah, tacto. Es tacto. Entonces, el hermano Brachan habla de este mensaje de conferencia. Dice que siempre en los momentos críticos, en los momentos difíciles, ya sea el gobierno mundial, si hay una necesidad, se cita a una gran conferencia. Se cita a los grandes hombres para hablar de los puntos que están sucediendo y a la vez también en los puntos tienen que haber un acuerdo. Dice ahí una conferencia que fue tremenda de los grandes hombres, la conferencia de Génova, y habla de otras conferencias que no se las voy a nombrar, pero que voy a tomar yo las conferencias con Dios. Porque a eso venimos. ¿Cuántos lo creen, mi hermano? ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Ahora voy a hablar esta tarde de la conferencia de la salsa ardiendo. Amén. Quería hablar de la conferencia del huerto del Edén, pero me he inclinado por leerles la conferencia de la salsa ardiendo página o párrafo 165, página 32. Amén. Entonces, aquí en la página 32, dice, por ejemplo, tenemos otra conferencia. Ya hablamos de la que vamos a pasar por alto, la conferencia del huerto del Edén. Vamos a tomar la conferencia de la salsa ardiendo. Miren. Dios tenía un profeta huyendo. Cuando Dios llama a un hombre que haga algo, más vale que él lo haga. Amén. Amén. Ojalá Dios le ayude a usted, mi hermano. Amén. O él será miserable el resto de sus días. Amén. Amén. Moisés comenzó y él fue llamado por Dios. Él fue ordenado por una obra. Y luego, como él comenzó, el pueblo no le creyó. Así que él solo tuvo que olvidarse del pueblo. Él huyó y se casó con una hermosa muchacha etíope. Y llegó a heredar. Heredó un montón de ovejas. Y allí estaba él. Allá. Y él perdió toda la visión del pueblo, de la iglesia, del Dios viviente. Y Dios había ordenado que lo hiciera. Él lo levantó. Nació del vientre de su madre, un niño hermoso. Y él lo levantó para ese propósito. No tiene caso tratar de escaparse de eso. Uno lo va a levantar de todos modos. Amén. ¿Cuántos lo creen así con todos? Dios tenía un compromiso. Dios tenía que cumplir una promesa. La promesa que Dios le había dado a Israel, que después de 400 años, él lo iba a sacar con mano fuerte a la nación en la cual estuviera también la iba a juzgarla. Y Dios tenía que levantar su hombre. Amén. Ahora, no obedecerle significa que nuestra vida es miserable. Que ojalá, cuando Dios le hable de algo que tiene que hacer usted, o de algo que tenemos que hacer, hagámoslo. Ayúdame, rey. Amén. El mejor, obedecer. Amén. Entonces, aquí encontramos que este varón fue llamado del vientre de la madre para cumplir un propósito. Para cumplir un propósito y para darle un cumplimiento de la palabra de Dios. Dios, ustedes tienen que recordar esta tarde y tienen que pensar esta tarde con un corazón sincero, que cada uno de ustedes aquí está cumpliendo un propósito de Dios. Amén. Nadie aquí está de más, ni nadie aquí sobra. El Dios los tiene aquí, mi hermano. Amén. Amén. Así que, el propósito que Dios le ha dado o le ha inspirado, cúmplanlo, mi hermano. No lo deje para mañana, hágalo. No trate, no tiene caso tratar de escaparse de eso. Uno lo va a hacer de todos modos. Parágrafo 167. Y ustedes, que solo son miembros de iglesia, y que sientan que hay algo más en lo profundo de su corazón, serán miserables, desventurados, hasta que acepten a Cristo, hasta que acepten a ese Cristo. Así ustedes no han visto el genuino Espíritu Santo obrando en el pueblo. serán miserables, hasta que venga a ustedes. Es Dios llamándonos. ¿Cuánto dicen amén? Es Dios llamándolos. Ríndase. Salga detrás de los arbustos. Ya no hay más que decir. Dios proveyó su manera, y es por medio de la sangre. Ustedes dicen, bueno, yo pertenezco a la iglesia. Eso quiere decir exactamente como si pertenecieran al rodeo. Nada en contra de la organización. Pero no estoy en contra de la gente. Pero no estoy en contra de la gente en la organización, sino que es el sistema. Fíjense ahora en eso. Ahora no estamos a zarza ardiendo. Dios sabía que ese profeta está viviendo cómodamente. Así que él decidió que tenía que hablarle a ese profeta. Así que él seleccionó un lugar. Había una emergencia. He oído los clamores de mi pueblo. Y ahí hay un hombre que he enviado para librarlo. Y él es débil y sin carácter. Amén. O Dios, espero que él llame a uno aquí esta mañana. O a los ministros para que enciendan, para que se enciendan. Miren la visión. No estamos muriendo. El mundo está acabado. La iglesia se ha descarriado. Dios está tratando de llamar una novia. Amén. Así que él seleccionó un lugar. Un lugar muy raro para nosotros. Era una zarza allá arriba en la cima del monte. Pero eso trajo la atención del profeta. Y él lo llamó a él para allá, para una conferencia. Observen. Él no tenía, él lo tenía que obedecer. Palabra por palabra. Quita tu calzado, Moisés. La tierra en que tú estás es santa. Que ese Moisés hubiera dicho, mira, mira, señor. Acabo de recibir una educación. Honrar es quitarse el sombrero. Así que me quitaré mi sombrero. Eso nunca hubiera funcionado. Cuando Dios dijo calzado, él quiso decir calzado. Amén. Amén. ¿Cuántos lo están creyendo? Dice, cuando Dios dijo, nazcan de nuevo. Él quiso decir, nazcan de nuevo. Porque sin el nacimiento, usted y yo no somos nada. Amén. Él no quiso decir un apretón de mano. O la repetición de un credo. Todos tienen miedo de ese nuevo nacimiento. El diablo sustituyó un apretón de mano por eso. O algún tipo de asunto psíquico. Que lo haría reconocer. Si yo nací de nuevo. Pero tu vida muestra lo que son. La vida que está en ustedes. Amén. Ustedes tratan de colocarlo allá. O algo más. Eso muestra que no era el Espíritu Santo. Porque él nunca negaría su propia palabra. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ustedes dicen, bueno, mi iglesia me enseña eso. Allí eso muestra que ustedes no han nacido. Han nacido de la iglesia. No de Dios. Esto es Dios. Su palabra. Amén. Amén. Aquí está él. Moisés. El ungido. Quita tu calzado. Estás en tierra santa. Bueno, que no sería mejor mi sombrero. Él dijo, calzado. Y eso es lo que él quiso decir. Fue calzado. Dios dijo, nazcan de nuevo. Amén. Eso quiere decir que nazcan de nuevo. Amén. Amén. Puede que no sea un gran mensaje. Pero esto es un mensaje de vida, mi hermano. Amén. La única manera que usted o yo. Nos vayamos a vallar a futuro. Es que hoy día nazcamos de nuevo. Amén. Nacer de nuevo en el reino. Marca. Digamos una marca. Y es la marca de Dios. Amén. Amén. Ahora escuchen. O estoy en una multitud mixta. Y jovencitos. Pero ustedes escuchen a su doctor. Escuchen. Pero que me escuchen y entiendan. Cualquier nacimiento es un desorden. No importa si es en la posilga o es en un cuarto del hospital decorado de Rosa. Cualquier nacimiento es un desorden. Y también es el nuevo nacimiento. Es un desorden. Los hará hacer cosas que ustedes no piensan que harían. Pero de esa muerte y corrupción sale la vida. Amén. Amén. Y de ese desorden de pudrición. Cuando ya no queda más por pudrirse. Solo la vida es lo que vive. Cuando un hijo viene a Dios. Se le da pruebas. Amén. Amén. Yo estuve aquel día. Recuerdo mientras pasaba por mi prueba. Cuando había estado día tras día. Meses tras meses. Y años. Cuatro o cinco años. En la esquina de las calles predicando el evangelio. Y tratando de hacer lo que era correcto. Ante los ojos de Dios. Y él permitió que mi esposa fuera arrebatada de mí. Mi bebé yacía allí muriendo. Y yo bajé a donde estaba la bebé. Dije Señor Dios. No permita que muera mi bebé. De ocho o nueve meses. Una pequeña bebé. Miré hacia arriba. Y parecía como una sábara negra descendiendo. Pero él aún rehusó irme. Él ni siquiera me miraba. Me levanté. Siendo de veintitrés años. Allí estaba mi esposa. En el depósito de cadáveres. Él rehusó irme. Por ella. Cuando. Todo lo que yo había hecho. Yo dije Dios. Dime que he hecho. Si he hecho mal. Castígame a mí. No a ellas. Yo dije. Que he hecho. Trabajo todo el día. Predico todas las noches. Y me paro en la esquina de las calles y todo. Que he hecho. Dime que he hecho. Él ni siquiera. Me lo decía. Entonces. Satanás. Se acercó a mi lado. Él dijo. Entonces. ¿Le servirás? Cuando una sola palabra. Cambiaría. Toda la situación. Una palabra. Salvará a tu bebé. Pero él rehúsa hacerlo. Él no lo hará. Cuando una sola palabra. Entonces. Seguirás adelante. Y le servirás. Miren el diablo. Como es astuto. Amén. Todo. El razonamiento humano. Eso es correcto. ¿Por qué yo le debería servir? A él. Ni siquiera. Mira hacia abajo. A mi bebé. Cuando eso sería. Todo lo que se requiere. Y a pesar de todo lo que había pensado. Que había hecho. Por él. Él ni siquiera me escucha. Por mi propio bebé. Esa fue. La tentación. Más difícil. Todos los razonamientos humanos. Se habían disipado. Amén. O que Dios nos ayuda a nosotros. Amén. Todos pasamos por pruebas. Amén. Todos pasamos por batallas. Amén. Y creemos que Dios no nos está mirando. Dios no nos está mirando. Amén. Para ver nuestro comportamiento. Amén. Esta es la prueba. Dice. Más difícil. Amén. Que tuvo su siervo. Amén. Amén. Imagínense. Morir su esposa. Y luego su hijita. También muriendo. Amén. Dice. ¿Por qué. Le debía yo servir a. Si él. No puede hacer ni siquiera eso por mí. Y yo acudo día y noche a él. Y él aún rehúsa decirme. Que he hecho. Los razonamientos humanos. Habían desaparecido. Amén. Pero. Oh. Cuando un hombre. Ha nacido de nuevo. Hay. Hay. Hay algo allá adentro. Que lo sostiene. Amén. 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 Llegó a ese punto. Cuando yo pensé. ¿De dónde la obtuve? ¿De dónde provino ella? ¿Quién soy yo de todos modos? ¿De dónde provine yo? Ven. Toda la parte humana. Se había disipado. Entonces. Ese verdadero espíritu genuino. De Dios. Estaba allí. Amén. Caminé. Caminé hacia ella. Y puse mis manos sobre su cabeza. Ella estaba sufriendo tanto. Que sus ojitos. Se le estaban poniendo viscos. Yo dije. Cariño. En un momento te llevaré. Y te pondré en los brazos de tu mamá. Allá en el. En el depósito de cadáveres. Te sepultaré aquí debajo de los pinos. Y algún día papá. Te volverá a ver. Yo miré hacia arriba. Yo dije. Aunque me matares. En ti esperaré. Amén. ¿Cuántos estamos aquí parados. En esta misma posición? Amén. Amén. Yo dije. Mira hacia arriba y dije. Dios. Aunque me matares. En ti esperaré. Tú la diste. Tú te la llevaste. Sea el nombre. Del Señor bendito. Amén. Me pregunto yo esta tarde. ¿Actuamos así? Cuando estamos en prueba. ¿Ah? ¿O ya no queremos más venir a reunión? Yo les pregunto esta tarde. ¿Cómo es su actitud? Ante la prueba de Dios. Que usted todo lo ve negativo. Amén. Gracias Padre. Usted puede decir. He orado. He ido a la iglesia por 20, 30, 40, 50 años. He diezmado. He sido fiel. Y ahora tengo esta batalla. Amén. Lo único que lo podrá sostener. Sostener en ese momento difícil. Es el nuevo nacimiento. Amén. Por eso que es importante, mi hermano, tener ese nuevo nacimiento. Amén. Amén. Saber que hemos nacido en el reino. Amén. Ni la tentación más grande que venga sobre usted, lo va a sacar de aquí, mi hermano. Amén. Ni la tentación más grande que Dios, el diablo, le pueda levantar en la calle, donde quiera que esté, lo sacará. Amén. Va a ir una vida, una vida, mi hermano, hipócrita. Una vida que se va a dar cuenta, que va a decir, ¿cómo después de tantos años he volvido a ser tan hipócrita? Es porque en tantos años que estuvo perseverando, nunca se preocupó de nacer de nuevo. Amén. Amén. Por cualquier problema, por cualquier batalla, por cualquier problema con el hermano, con la hermana, con cualquier problema con el vecino, con la vecina, con cualquier problema en el trabajo, nos ofendimos, nos sentimos dañados. Mi hermano, ya no queremos caminar más. Y se nos salen ciertos epítetos, ciertas palabras que no corresponden. Amén. Y dices tú, ¿por qué sucedió eso? Eso sucede nada más, porque las personas dicen que cuando uno ya está viejo, ya viene el Alzheimer. Entonces quiere decir que cuando esa persona comienza a volver al pasado y hacer las cosas que antes hacía, significa que esa persona nunca recibió el Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso es que ojalá Dios nos ayude. Amén. Por eso es que a usted y a mí, nada nos va a escandalizar, porque podemos ver a un hermano perseverando un año, podemos ver a un hermano perseverando diez años, podemos ver a un hermano perseverando cuarenta años, y de repente... Correcto. Se quedó. Amén. Amén. Y de repente comienza de a poquito a deslizarse. Y nos tiene jalón. Correcto. Porque el jalón solamente lo da el Espíritu Santo. Amén. Porque ese hombre dice, ah, el pastor no han ido a verme. Y dice, los diáconos son toda una iglesia sin amor, son de sabrío. Si no necesita la iglesia que sea sabría, no necesita que el pastor sea sabrío, se necesita tener el Espíritu Santo. Amén. Ven a ver. Aquí no es la obra del pastor, no es la obra del Espíritu Santo, es la obra, mi hermano, es la obra nada más que del Espíritu Santo. Amén. Y esta obra tiene que ver algo genuino, real, verdadero. Amén. Tiene que nacer adentro. Sí, Señor. Tiene que estar esa seguridad adentro. Por eso es que el creyente verdadero puede fallar, puede caer, pero se puede levantar. Amén. Y tan pronto él se levanta, él se enfrenta. Aunque se le pueda caer la cara de vergüenza, pero él sabe que tiene que enfrentarse. Y él no tiene miedo de enfrentarse a su hermano y decirle, yo he sido un hipócrita. Amén. 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 El otro no lo puede hacerlo porque le da vergüenza. Amén. El otro no lo puede hacerlo porque siempre está mirándose a sí mismo. Amén. El otro no lo puede hacerlo porque el creyente siempre mira la obra de Dios, mi hermano. Amén. Amén. Oh, Dios le ayude, mi hermano. ¿Cuántos están creyendo esta tarde que Dios es el que lo llamó, mi hermano? Amén. Con eso que tiene que ver mucho, mi hermano, si Dios te llamó, es porque Dios quiere que tú te arregles. Amén. Este llamamiento no es de un hombre, este llamamiento es del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si ustedes revisan un poquito más atrás, el mismo mensaje, dice el hermano Branjan aquí en este mismo mensaje, dice, a ver, dice, ya lo voy a encontrar. El párrafo 97 dice, párrafo 97 dice, y ustedes saben que no hay nada mejor que el bautismo del Espíritu Santo, no hay nada mejor que haya sido dada al hombre del cielo aparte del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. No hay nada que Dios nos haya dado lo mejor que es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y hablando de la antigüidad, dice, en el párrafo 86, en los días antiguos, la única manera que ellos tenían para separarlo, había un golpeador que golpeaba el oro con un martillo, como los indios lo golpeaban. Y de la única manera que al golpearlo, sabía que tenían el oro listo, era cuando había sacado a golpe toda la escoria. Amén. Y él lo golpeaba y le daba vuelta y lo golpeaba y lo golpeaba hasta que se le salía toda la escoria. Cuando él se veía a sí mismo, reflejándose en él el oro, él sabía entonces que toda la suciedad y el hierro y las partículas extrañas habían salido del oro. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Mira el 87. Y de esa manera, Dios está tratando de formar su iglesia. Amén. ¿Cuántos creen? Amén. Es golpearla. Hasta que todos los credos y las tonterías y todo el mundo son sacados a golpe de ella. Amén. Hasta que refleje, ¿qué? La vida de Jesucristo. Amén. Amén. Oh, qué poco amén. Amén. Lo vuelvo a leer de nuevo. Amén. Amén. Y de esa manera, Dios está tratando de formar su iglesia. Es golpearla hasta que todos los credos y las tonterías y todo el mundo son sacados a golpe de ella. Hasta que refleje la vida de Jesucristo. Amén. 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 Recuerden, la iglesia acaba de venir de la gran reunión en casa donde los sellos y ese sexto sello o los siete sellos o el sexto sello fue la purificación de la iglesia. La iglesia, por supuesto, la iglesia pasa por el periodo de la tribulación para su purificación, pero la novia raptada es la diferencia entre la novia y la iglesia. Amén. La diferencia entre la novia y la iglesia es que Dios lo está golpeando ahora. Y ahora están siendo golpe tras golpe hasta que salga toda la mugre. Amén. Hasta que salga todo el margenio. Amén. Hasta que salga toda la mentira. Amén. Todo el enojo. Amén. Hasta que salga toda la suya de sangre. Amén. Dicen amén. Amén. Porque tenemos que reflejar la vida de Jesucristo. Amén. Entonces más bien nosotros debemos sentirnos agradecidos cuando Dios nos golpea. Amén. Porque si sentimos el golpe le damos gracia. Amén. Amén. Dios no lo ha traído mi hermano para venir a solamente a cantar o a bailar o a saltar. No, no. No ha traído algo más que eso. Amén. De eso hay un festival ahora que todos saltan, se mueven. Amén. Hay muchas iglesias que saltan, se mueven. Pero eso no tengo nada que ver con ello. Lo que tenemos que ver es que vida hay adentro. Amén. Amén. Eso me interesa a mí y a usted. Amén. Yo también he saltado, también he gritado, también he bailado. Pero eso no tiene nada que ver. Amén. Amén. Que te muevas así y todas las chicas se mueven para allá. Eso no tiene nada que ver. Amén. Eso no muestra una vida cristiana nada. Amén. Lo que muestra es lo que está reflejando a Jesucristo. Amén. 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 Oh, que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos dé gracia. Amén. Amén. Ve el párrafo 92. Ahora el pecado en sí solo es la justicia pervertida. Ahora solo hay un creador. Y ese es Dios. Dios y Satanás no es un creador. Amén. Amén. Él solo es un pervertidor. Amén. De la creación original. Amén. Por eso que a la creación original él le mete baile. Amén. Amén. Ya los niños de dos años escuchando los bajos, los ritmos, ya están moviéndose. Esa es la verdad. Dice, ¿por qué? Si este niño y yo no le enseñé un... Es que está en la sangre, está en los tendones. Amén. 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 El diablo siempre quiere pervertirlo. Amén. El solo es un pervertidor de la creación original. Una mentira es la verdad mal representada. Amén. El adulterio es el acto correcto usado mal. Amén. Todo es siempre una perversión de lo que está correcto. Satanás puede pervertir, pero él no puede crear. Amén. ¿Cuánto creen? Amén. Ven, y nosotros recordamos eso, que lo malo, una mentira o cualquier cosa que es pecado, es la justicia pervertida. Amén. Y así nos damos cuenta de que Satanás siempre toma un tipo para lo que él va a hacer de lo que Dios ha hecho. Amén. Entonces, aunque la mentira sea la blanquita más fenomenal, usted no debe aceptar que el diablo pervierta su creación. Amén. 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 ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto le dan gracias? Gracias. Padre. Amén. 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 Entonces, lo más grande que Dios nos ha dado para usted y para mí ha sido el Espíritu Santo. Amén. Vamos a llegar acá. ¿Dónde íbamos acá? Sí. En el 176. 174. Oye, ha pasado ya ahí. 178. No, para ir más adelante. El 188. Yo miré hacia arriba y yo dije, Dios, aunque me matares, en ti esperaré. Tú la diste, tú te la llevaste. Sea el nombre del Señor. Ve, su siervo tuvo una verdadera experiencia porque tenía que él, había hecho caso a su suegra o a la suegra de no ir a predicar a los hermanos pentecostales, hizo cosas que no tenía que haber hecho y Dios los castigó. Amén. Dios, ustedes, Dios no me puede castigar. Eso es lo que tú crees. Dios, Dios hace lo que Él quiere. Amén. ¿Cuántos lo creen a ti, mi hermano? Amén. Y a los que más va a castigar es a ti y a mí. Amén. Porque estamos escuchando la palabra. Dios nos está revelando la palabra. Dios nos ha dado cinta para oír la palabra. Dios nos ha dado mensajes para leer la palabra. Dios nos ha dado tiempo para arrepentirnos y tú y yo a veces no queremos hacerlo. Amén. Amén. ¿A quién cree que va a castigar más? ¿Al de afuera o a ti? El tiempo para castigo es para mí y ti. Amén. Estamos hablando para los creyentes. Amén. Amén. Ya le llegará la hora a ellos. Amén. Pero hoy día la hora es nuestra. Amén. Está a punto de ir a un rapto. Amén. ¿Cuándo lo creen? Amén. Entonces el creyente tiene que confesar. Amén. Amén. El creyente tiene que perdonar. Amén. El creyente llegas de cuenta que si mintió ya no hay un nacimiento porque el Espíritu Santo no permite mentir. Amén. ¿Cómo va a decir la persona tengo el Espíritu Santo y miente? Amén. Amén. Algo está mal. Amén. O Dios mentiroso o Él está bien. No, no, no. Yo creo que Dios nunca va a mentir. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. 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 Lo que necesitamos todos es que Él venga y lo anime. Amén. 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 Porque si yo animo a un hermano, se le va a olvidar luego. Si animo al otro, se le va a olvidar luego. Pero si Dios viene y me anima. Amén. Oh, va a seriedad, pues, mi hermano. Va a dar alegría en nuestros corazones. Amén. Por eso yo le decía estos días a un hermano, estamos en la hora y el momento. Tenemos problemas, tenemos batallas. El momento más sublime, mi hermano. Para que Dios pedirle, Dios contéstame. Amén. Dios, háblame. Amén. No me dejes así como estoy, Señor. Amén. Yo necesito tu dirección. Amén. 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 No hay nada malo que un creyente diga, yo necesito que tú me hables, Señor. Amén. 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 Yo quizás, yo he oído al pastor pedicar, yo he oído al diácono pedicar, oído a los hermanos pedicar, pero yo quiero oírte a ti, Señor, ahora. Amén. 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 Gracias, Padre. El pueblo carece de experiencias personales con Dios. Amén. ¿Sabe lo que él está pidiendo y sabe cuando Dios le contesta? Amén. La iglesia hoy día está careciendo de ese compañerismo, mi hermano. Más compañerismo con hermanos, más compañerismo con esto. Y son buenos, mi hermano, quiero decirle. Son buenos, son buenos para este cuerpo. Pero no son buenos para el espíritu, mi hermano. Porque necesitamos un compañerismo divino, mi hermano. Amén. Salud a la paz. Aleluya, mi Señor. Esa, mi Señor. Amén. El compañerismo humano, el compañerismo entre hermanos, los pueden mantener unidos, los pueden tener contentos un tiempo, pero eso se va a terminar, mi hermano. Todo se va a terminar. Amén. Porque llegará la hora que serás tú y Dios. Amén. Y ahí no hay nadie más que se pueda meter, mi hermano. Amén. 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 Necesitamos ahí tener, ahí se necesita tener una buena conferencia con Dios. Oh, Señor, necesito esto, Señor, quiero que tú me hables y el Señor le habla. Oh, dice, gracias, Padre. Amén. Yo pensaba que estaba perdido, pero tú me amas, Señor. Amén. 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 Para entonces, todos mis razonamientos humanos se habían desvanecido. Yo estaba al fin de mi camino. Pero cuando ustedes lleguen al fin de su camino, entonces allí está ese verdadero Espíritu de Dios para tomar el control en ese momento y animarlo. Amén. Amén. Deben. Deben. ¿Ves? Es una orden. Deben nacer de nuevo. Amén. Dios tiene que morir. Amén. Estos días soñó otra hermana más que yo me moría. Y dije, qué bueno. Llevan dos hermanas. Todos tenemos que morir. Amén. Y no solamente morir, podrirnos. Amén. Amén. La única manera que la semilla que está adentro pueda nacer genuina y producir la vida de Jesucristo, que tenemos que podrirnos. Amén. Amén. A mí no me asusta que me digan que me voy a morir. Ojalá, luego. Amén. No tengo problema por eso. Amén. Si me dijeran hermanos Flores, lo veis que sea el infierno y ahí me preocuparía, ¿no? Amén. Pero dice el hermano Ángel, aunque yo me fuera al infierno, allá te seguiría amando. Amén. Amén. Dios gloria. Porque Dios nos ama. Amén. Cuando el creyente tiene seguridad, sabe a dónde vaya, Dios lo va a recatar igual. Amén. Amén. Deben nacer de nuevo. Amén. Todos tienen que morir. Toda su teología. Todo su pensar. Todos los que alguna vez fueron o alguna vez esperan ser su vida. Y todos los demás mueren. Amén. Y entonces el Espíritu Santo entra. Amén. 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 Eso es cuando ustedes se quitan los sombreros, el calzado, se paran ante Dios. Nada en mis brazos traigo. Solo otro cruz me aferra. Amén. 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 ¿Lo haremos? Amén. 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 Allí es donde Moisés tuvo que llegar, a donde él podía obedecer todo lo que Dios dijo que hiciera. Amén. Amén. La conferencia de la zarza ardiendo. Entonces Dios dijo, te mostraré mi gloria ahora. Amén. 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 Después que él estaba dispuesto a ir, y él fue allá a Egipto. Y allí está la conferencia del Edén. Y allí está la conferencia de la zarza ardiendo. Amén. Y esta es cortita, la voy a leerla. Tomemos la conferencia del Mar Rojo. Ustedes saben, allí mismo, en la línea del deber, a veces Satanás se atraviesa en nuestro camino. Hermanos ministros, todos ustedes saben eso, cristianos, ustedes saben eso, correcto. Aquí está Moisés, yendo allá, y le mostró las señales a Israel, lo que le mostró primero. Que ellos no le quisieron escuchar. Él regresó la línea del deber, bajo la unción de Dios, con la mismísima voz de Dios, para hablar cosas a una existencia. Él podía llamar mosca. Él usó la voz de Dios. Él dijo que venga mosca. Y ni siquiera había una mosca en el país. Él se fue. Él sabía que sucedería, porque él había hablado la palabra de Dios. Él se fue. Y directamente, una mosca verde, empezó a volar en un círculo. Y luego había dos libras, por yarda cuadrada, o metro cuadrado. Una obra creativa, que le pertenece a la iglesia de Jesucristo hoy. Bajo la sangre de Jesucristo, por medio de su palabra, porque estamos en contacto con él. Nada diferente. La palabra que oímos está aquí, y es Dios. Lo vemos. O él parado allí. Sabemos que él, hablándonos, lo mismo. Lo he visto suceder, y sé que está correcto. Concuerda con la Biblia. Allí Moisés, se le dio la autoridad. Él fue allá, y le mostró las señales a Israel. E Israel salió con él. Y aquí se encuentra ellos, allí mismo, en la línea del deber. Y allí está el Mar Rojo, bloqueándole el paso. Moisés convocó una conferencia. Dios debió haber seleccionado un lugar detrás de la roca. Moisés va allá y dice, Señor. Señor, si están caminando en la línea del deber, ustedes tienen derecho a convocar a una conferencia. Para eso es que hemos venido, para orar por eso. Para eso vamos, para eso somos enviados al hospital. Por eso vamos al lecho del enfermo. Convoquen una conferencia. Oh, qué cosa, me siento religioso ahora mismo. Convoquen una conferencia. Eso es lo que el pueblo pentecostal necesita hoy. Es convocar una conferencia. ¿Qué pasa? Hemos aflojado el paso. Hay un lingote en el campamento, en alguna parte. Convoquen a una conferencia. Moisés convocó una conferencia y dijo, Señor. Yo he hecho exactamente como tú me dijiste. Y aquí estamos en una trampa. La muerte está viniendo, moviendo sobre nosotros, como un paciente con un cáncer. La muerte está moviéndose entre nosotros. Y Moisés se paró allí hasta que estuvieron una audiencia con Dios. Él se paró allí hasta que Dios le habló. Él conocía su voz. Él era el profeta. Dijo, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Te di la autoridad para que lleves allá a ese pueblo. Y te dije que tú lo harías. Dile al pueblo que marche. Amén. Y el mar rojo se empezó a apartar. Y todo lo demás, cuando Dios habló la palabra. Cuando la decisión llegó para lo que él tenía que hacer. Estoy aquí, estoy en un aprieto. ¿Qué debo hacer? Dile y marchen. Y el mar rojo se apartó. Amén. Dice su siervo, nuestro tiempo se nos está yendo. Y yo tengo tantos diferentes lugares a los que me gustaría referirme. Démonos prisa. Tengo varios más, David y demás. ¿Qué podemos decir nosotros? Si nosotros vemos que nuestro tiempo se nos está yendo. ¿Cuál sería nuestra reflexión esta tarde? Amén. ¿No cree usted que sería bueno que no examináramos cada uno de nosotros hasta dónde realmente si hemos tenido verdaderamente una experiencia con el Señor Jesucristo? O solamente tenemos una experiencia, una experiencia con el pastor, o tenemos una experiencia con los diáconos, o tenemos una experiencia con la iglesia. Una experiencia con Dios, pero con Dios no la hemos tenido. Por eso que nuestra vida fracasa. Cualquier cosa nos pone margenio. Cualquier cosa nos saca afuera. Cualquier cosa ya nos saludamos al hermano, ya nos lo miramos, no le damos la mano cuando salimos afuera. Porque esa persona muestra que no hay nacimiento adentro. Amén. ¿Cuánto dice el amén? Amén. Dios no ayude, mi hermano. Y Dios le encanta colocarte un adversario para ver cómo tú vas a comportarte. Señor, amén. 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 Dios le encanta, mi hermano, ponerte ciertas cosas, mi hermano, para ver tu actitud. Amén. Si realmente tú eres una cristiana o eres una lengua larga. Amén. Y te das cuenta, cuando la lengua se te escapó, mi hermano, tienes que darte cuenta que tu espíritu no tiene control. Amén, amén. Necesita el nacer. Amén, amén. Es el rey. Amén. ¿O lo crees? Amén. ¿Lo crees? Amén. Se conoce al tiro a alguien que no tiene el Espíritu Santo cuando se enoja y cuando se pone a hablar. Amén. Aleluya. Amén. ¿Qué harás tú, mi hermano, si te das cuenta que te ha enojado? Aleluya. ¿Qué harás tú, mi hermano, que te das cuenta que el tiempo se te va y viene a la iglesia y no cambia? Amén. Aleluya. ¿Por qué no cita una reunión con Dios? ¿Por qué no te encierra y digas, aquí hasta aquí llego, me encierro contigo y tú tienes que hablarme? Y puede suceder, como el profeta lo dijo, he orado noche y día y he ayunado noche y día y estoy esperando. Estoy tres días y todavía no pasa nada. Pero yo no voy a pararme de aquí, de este lugar, o no voy a salir de este cuarto hasta que tú me hables. Amén. Aleluya. Amén. 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 Es cuando llegó la hora que tuvo que tomar decisiones, las tomó y fue sólido. Y a veces nosotros no somos sólidos. Amén. Porque siempre estamos esperando, mañana lo voy a hacerlo, mañana lo voy a hacerlo, mañana lo voy a hacerlo. Y pasa mañana, pasa pasado, pasa pasado y no lo hacemos nunca. Amén. Porque ahí el diablo nos cambió la etapa. Amén. ¿Qué vamos a hacer, mi hermano? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo, mi hermano? Que nos damos cuenta que nuestra vida no es la vida de un cristiano. No es la vida que estamos, tenemos que reflejar la vida de Jesucristo. Amén. Amén. Pero nos gusta que no son el lomo. Nos gusta que la mano sea hacia abajo. Uuuh. Oh. Pero cuando la mano sube hacia arriba. Amén. Empiezan a hacer las garritas. Empiezan a salir los epítetos. Amén. Empiezan los ojos a bailarte. Empiezan a ponerte serio. Empiezas a creer. En crezpar. Aleluya. A la Padre. Entonces la gente que nos ve, dice, ¿por qué esta persona ha cambiado tanto? Es que nunca recibió el Espíritu Santo. Amén. Amén. El predicador no te va a salvar, no te va a salvar, no te va a salvar el pastor, no te va a salvar el evangelista, ni misionero. El que te va a salvar es Cristo. Amén. 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 Por eso es que Dios tiene que venir y lleguemos a reflejar la vida de Jesucristo. Dios lo bendiga. Amén. 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 Dios lo bendiga. Amén. He visto hermanos ancianos que al final de su campo de batalla, aquí en este lugar he visto tres ancianos llegar a última hora y enojarse tanto. Y lanzaron una cantidad de epítulos que si tú lo hubieras visto, no lo habías creído. Pero aquí con el hermano Juan Carlos vimos a uno, dos testigos. Es decir, como un hermano anciano de tantos años perseverando, lanzar tanta cosa es porque falta que tú y yo recibamos el Espíritu Santo. Amén. 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 Pero a veces nos escandalizamos, pero también no nos damos cuenta. ¿Y yo cómo estoy? Amén. Amén. Porque Dios puede retirar a una persona y llevársela. Y salvarlo como está. Pero tú estás aquí todavía. Amén. Dice el hermano Blanca, cuando ese hombre era mecánico y había dejado las cosas de lado y se puso a tomar cerveza, ¿te acuerdan? Y él dijo algo incorrecto y esa tarde fue arropellado. Dios lo retiró de la escena, dice. Amén. Para salvar lo que estaba adentro. Amén. Amén. Así que Dios nos ayude. Amén. 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 Entonces, la confianza no tiene que ser en lo que usted es. La confianza tiene que estar en lo que Dios está haciendo en usted. Amén. Así que Dios le ayude. Amén. Nos estamos jugando. Amén. Queremos que sean reales. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Nos ponemos de pie. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Qué hará usted, mi hermano, mi hermana? ¿Qué hará? ¿Tendrá usted una conferencia con Dios? Si Dios a su siervo se llevó a su esposa, a su hija, por no obedecer al llamado de Dios. Y si tú y yo hemos sido llamados a tu reino y no obedecemos, ¿cómo no seremos castigados? Y a veces creemos que no vamos a ser castigados, pero tu palabra es fiel y verdadera. Amén. Tu palabra no cambia. Amén. Si tú en esta edad castigaste a tu siervo, ¿quiénes seríamos nosotros, Señor? Amén. Para decir, no voy a recibir castigo porque muchas veces hablamos cosas que no debiéramos de hablar. Muchas veces nos expresamos de manera que no debiéramos expresarnos. Muchas veces salen cosas que nunca debiéramos hacer. Pero sabemos que tu siervo pasó por esta tremenda batalla. Y aunque vea todo negativo, logró pasarla, Señor. Y logró pasarla porque estaba Cristo adentro. Amén. Amén. Lo cual significa que sin Cristo no somos nada. Amén. Señor, ayúdalo, hermanos. Amén. Ayúda a las hermanas. Amén. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Tú nunca has fallado, Señor. Amén. Amén. Ayúda a mi hermano David esta tarde, Padre. Amén. Que tu Espíritu Santo sea bajando a él y trayendo el consuelo de tu palabra. Amén. El consuelo de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Que tu Espíritu Santo sea bajando, Padre. Porque él no quiere ser un hipócrita, Señor. Amén. Quiere ser, tener un Dios real. Amén. Un Dios genuino. Séllalo con tu Espíritu Santo. Amén. 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 Después de esta tarde que él se va a parar aquí delante de esta congregación, y voy a decir algunas cosas, queremos que tú lo selles, Señor. Amén. Amén. Una cuna real y genuina, oh, Señor, vocación celestial, llamamiento celestial, para que nos estemos claudicando, para que nos estemos fallando, para que nos estemos errando. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es grata, Padre. Tu palabra es maravillosa. Tu palabra es la misma de ayer, doy por los siglos. Ayúdame a mí, Padre. Los días que me has dado de vida, Padre. Si cosas malas quedan todavía, sácala, Señor. Saca toda escoria, Señor. Saca toda amargura, Padre. Saca todo peso de pecado que hubiera, Padre. Todas cosas que alguien haya hablado mal de mí, ayúdame a perdonarlo. Ayúdame a amarlo, Señor. Porque sabemos que estamos aquí para amar, no estamos aquí para condenar. Estamos aquí para amarnos el uno al otro. Te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Señor, te entrego esta iglesia en tus manos. Te entrego cada lugar del mundo que esturen este día oyendo. Señor, ojalá que no jueguen con Dios. Señor, si el diablo ha venido y ha pervertido su vida, Señor, cámbialo, Señor. Y que ellos puedan ver que Satanás es un pervertidor. Satanás no es un creador. El único creador eres tú, Señor. Te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Porque en tu nombre somos más que vencedores. Señor, te damos gracias. Te entrego a este pueblo en tus manos. Haz lo que tú quieras con ellos. Te lo pedimos por tu gracia, por tu bondad. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a pedirle a mi hermano David que pase por aquí, mi hermano, con su esposa. Quisiera presentar a nuestro bebé. Y soripas y queso. Y soripas y queso. Galaz. Amén. Voy a apretar un momentito. Él tiene algo que decirnos. Él se vuelve para allá. Siento. Dios te bendiga, hermano. Estoy agradecido de Dios por estar acá. Quizás hace seis años Dios me restauró. Después de haberme llamado a los 16 y me descarrié. Un rebelde, como siempre. Pero la gracia de Dios ha sido conmigo. Y hasta aquí estamos. Él es mi hijo, Isaí. Ustedes pueden saber que tiene ocho días de vida, gracias a Dios hoy. Y yo hablé con su siervo en la oficina porque hay cosas que pesan en mi corazón. A veces en el caminar uno falla. Y no se pone a cuenta contigo en el momento. A veces deja pasar los días, como decía su palabra. Pero Dios está siempre ahí golpeando la puerta. Y yo estoy agradecido porque Él no me abandonó a pesar de mis fallas. Y el otro día, escuchando la palabra, hay algo que me dio fuerte. Y Él decía que Él no iba a oír mi oración si yo no confesaba y no restauraba toda mi vida. Y yo quiero que Él me escuche. Sobre todo ahora que nació mi hijo. Amén. La verdad es que Él ha sido una bendición. Me ha hecho orar, humillarme y reconocer todos estos errores que he cometido. El 2013, a tres años de que Dios me restauró en sus palabras, en un minuto uno se mete tantas cosas en la cabeza como si fuese la voluntad de Dios y después se da cuenta que no lo son y que dan los pensamientos de uno. Y cuando uno es rebelde, se llenó, me llené de amargura. Y en noviembre del 2013 estaba en la oficina, había tenido un sueño la noche anterior y yo veía que hacía cosas que no tenían que ver con la palabra. Y se cumplió ese sueño y cuando llegué a un asado con mis primos, yo bebí y dije malas palabras, me empecé de mala manera. Pero yo sabía en mi corazón que iba a tener que pararme aquí algún día. Lamento haber esperado tanto tiempo. Lamento haber dejado pasar tantas cosas. Y con mi esposa tampoco fui correcto dentro de todo el compañerismo del 100%. Hablé con sus siervos. Tengo que hablar con mis suegros de todas esas cosas. Pero estoy agradecido a pesar de todas las fallas. Dios no me dejó quedarme. Y eso para mí es sentir amor. Ahora saber lo que es el amor de papá. Que si uno le pide algo a los hijos es para su propio bien y no para el bien del papá muchas veces. Entonces estoy contento de poder pararme frente a ustedes, pedirle perdón y confesarlo a su sangre. Para que eso nunca más vuelva a mí. Y les pido perdón si ofendió a algunos de ustedes, los diáconos, a su siervo. Sigo como un papá. Le pido perdón por no haber sido sincero a los hermanos del audio, a Jorge, a todos los hermanos. Y la verdad más grande en mi corazón cuando mi hijo nació, yo le decía al Señor, no hubo ningún otro pensamiento que es, tómalo tú, Señor. Que Él siempre esté contigo. Y Él conoce todos los pensamientos que pueden haber en mí, pero ese fue el único pensamiento que tuve. Y lo que más me tiene parado aquí hoy día es que yo quiero que Él escuche mi oración. Y quiero volver a tener ese compañerismo que tuve con Él. Que Él limpie toda mi vida y ser sellado. Y el día de mañana cuando yo tenga que hablarle a mi hijo, le hable con libertad. Así que les pido perdón y que Dios me ayude a terminar todo esto que pensaba allá arriba, ¿cómo lo voy a hacer? Y recuerdo una cita del profeta, a veces lo deja él solo para ver cómo usted se para y eso me ayudó y me dio fuerza. Así que estoy agradecido de Dios y espero que ustedes me perdonen y oren por nosotros. Hemos pasado noches en Pela porque el peladito está un poquito amarillo y como papás primerizos nos preocupamos. Para nosotros todo es algo grave. Así que les pido que oren por Él y por nosotros y les doy las gracias. Y principalmente les doy las gracias por su misericordia de Dios por poder pararme y hablar con ustedes con sinceridad. Y no tener nada más que pese en mi corazón. Gloria al Señor. Esperamos que tres años, esperamos que esta noche, mañana, ore hasta que Dios te confeste. Porque eso es lo que va a hacer. Es decir, nosotros venimos aquí, arreglamos, confesamos y nos va a volver. Pero no olvidamos que hay uno que no puede sacar eso. El tres años atrás se enojó quizás, se me tocó con los amigos y se largó a tomar esa noche. Y la obra tiene que ser Dios. A mí no me escandaliza lo que Él me diga. A mí lo que me alegaría ahora es que Él nos dijera Dios me arrojó. El mensaje, ya me voy a poner el nombre, dice Dios tiene que traerme una rellenura. Y aquí es donde fallan muchos creyentes. Vienen a confesar en su segunda etapa y la tercera etapa con Dios. Un día un creyente le dije, mira, tú no vas a tocar hasta que tú nazcas de nuevo. Y pasó un poquito de tiempo. Ahora sí, Mara Flores. Ah, cuéntame. Lo que tú tuviste fue una manifestación, pero no fue una marca. Después pasó el tiempo, se enojó, se fue. Pasaron doce años en nuestra congregación y volvió a hacer lo mismo. El que lo cambia es Dios. Esa persona tiene que ir a orar, dice. Arrepentirse. Una conferencia con Dios hasta que Dios baje y le hable. Por eso es que la vida, a veces las personas siguen marcando ritmo. Pueden sujetarse un tiempo y luego se sueltan de nuevo. Lo que tiene que suceder, mi hermano, dice el profeta, que esa persona tiene que ir. Y encontrarse con Dios. Porque para nosotros no tenemos ningún problema en confesarlo, pero nosotros no vamos a cambiarlo. El que lo va a cambiar es Dios, mi hermano. Porque mañana se va a enojar con nuestra hermana y luego la va a mandar a cambiar. Y se va a ir ahí a tomar con los amigos, a bailar. Y volvió a lo mismo quizás tres años después, o cuatro años después, o diez años después. Ojalá Dios nos ayude. A mí no me escandalizó que mi hermano aquí que está presente, mi hermano haya confesado cuatro años que está en adulterio. A mí no me sorprende nada. Lo que me sorprende es que las personas sigan pecando. Y lo que me sorprende es que muchos callan y no hablan. Y después, otra persona tal... No, la persona tanto habló esto de ti. ¿Y por qué? Tú le hablaste a una persona, le hablaste a otro, le hablaste a otro. Y de repente le rebota a uno. Esa persona nunca cambia. Es más hipócrita que él. Porque lo esconde. Él lo confiesa. Él se para aquí, lo reconoce. Pero el otro se esconde. Porque él siempre cree que tiene la razón. Siempre cree que tiene la verdad. Y sigue marcando el ritmo. Oh Dios, no ayude. Por eso yo te digo, David, esta tarde. Yo te vi nacer. Te digo, sin el Espíritu Santo no somos nada. Amén. Si tú ahora no aprovechas, esta es la oportunidad. Que tú esperaste tres años para hacerlo. Pero hoy día es la oportunidad. Para que ores, te aparte tu esposa, hasta que Dios te hable. Dios te hable. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Nos ponemos de pie. Dios te hable. Dios te hable. Dios te hable. ¿Estamos contentos? Dios te hable. Dios te hable. y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos arrepentían a los que los presentaban. Viéndolos, Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos los brazos, poniendo las manos sobre ellos, lo bendecía. Así que estamos contentos que Dios le dio a nuestro hermano, nuestro hermano Isaí. Pero aquí es Isori. Isaí Bustos Galás. Dios le dé fuerza, Dios le dé gracia. También estamos apropiados, ¿eh? Estamos contentos de esto. Dios le ayude, mi hermano. Padre, te damos gracias. Estamos muy, muy agradecidos. Señor, te ruego que tú ayude a mi hermano David, Padre, a ser un buen padre, y que en él no haya nada escondido. Que sea un ejemplo para esta criatura. Señor, creo que la victoria más grande de un padre, que le puede dar a sus hijos, es que ese padre nunca le muestre su vida pasada, sino que le muestre la vida de un cristiano. Que Dios es grande, es real, es verdadero. Te ruego, Señor, ayúdalo, bendícelo grandemente. Dale sustento, Señor. Ayuda a mi hermana Galás también, para que lo críe en la armonía de tu palabra, en la armonía de tu gracia. Reconociendo que ante ti no somos nada. Y te presentamos, Señor, en esta hora a nuestro hermano Isaí. Padre, recíbelo en tu reino, Padre. Protégelo de toda potestad de todo demonio, de toda dificultad, Padre. Te damos las gracias, Señor Jesús. Así como en aquel tiempo tú me diste la oportunidad también de quizá de presentar a mi hermano Okinawa aquí en este lugar. Señor, ahora estamos presentando al hijo de su hijo. Te damos las gracias, porque tú eres un Dios grande. Tú eres un Dios real y verdadero. Tú eres un Dios que nunca nos ha dejado, Padre, ni nunca nos ha desamparado. Te ruego ahora, Padre Celestia, recíbelo en tu reino. Recíbelo en tu palabra, Padre. Y que este matrimonio sea mejor de lo que han sido hasta el día de hoy. Te lo entregamos en tu palabra, en tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, mi hermano. Son tan débiles de cuello. Amén. Vamos a orar, mi hermano. Padre, te damos gracias. Estamos muy agradecidos. Señor, estamos muy contentos, Señor, de ver que tu palabra es real y verdadera. Amén. Tu palabra nunca ha fallado. Amén. Tu palabra nunca nos ha dejado de lado. Amén. Y te damos las gracias, porque esta noche tu palabra ha venido para advertirnos. Sí, Señor. Ha venido para corregirnos. Amén. Ha venido para enderezarnos. Amén. Que a veces hacemos cosas que no debiéramos de hacerlas. Padre, amén. Y a veces nos comportamos peor que los mundanos. Amén. Y no tenemos la capacidad para callar y esperar, sino que hablamos. Y a veces somos peor que el fuego, Padre. Vamos encendiendo fuego tras fuego. Y ese fuego va dañando, va dañando personas, va dañando vidas, que esas vidas, en vez de acercarse a Dios, se van alejando más de Dios, porque yo fui el culpable de haber hablado mal, Señor. Señor, te damos las gracias. Que esta palabra esta noche, Padre, sea vida, Padre, sea vida para cada hermano, sea vida para cada hermana. Quizás no es un mensaje muy florido, Padre, pero es un mensaje que saca roncha. Es un mensaje de vida, Padre. Guíalos a todos aquí en este lugar, Padre, que sabemos que estamos la hora cerca. Sabemos que nuestro tiempo está cerca, pero, Señor, a veces nuestras vidas no están demostrando cuán cerca estamos. Porque el pecado que está rondándonos nos pone muy tiesos, nos pone muy fríos, nos pone muy críticos, nos pone muy lengua larga, Señor. Amén, amén, amén. Sácanos de ahí, Padre. Amén. Sácanos de ahí, Señor. Amén. Te damos gracia. Hacia Padre. Te damos la honra. Gloria. Levantamos nuestras manos hacia ti. Padre. Enseñar que no tenemos nada escondido. Amén, amén. Y si hubiera algo escondido, sácalo de mí, Padre. Amén, Padre. Amén, Padre. Permíteme presentarme con alma limpia, correcta, verdadera. Amén, amén. Saca todo lo hipócrita que queda en mí, Señor. Amén, amén. Saca todo lo hipócrita que queda en mi hermano y mi hermana. Amén. Pero queremos ser reales. Amén. Queremos ser verdaderos creyentes. Amén. Verdaderos adoradores. Amén. Que te adoren en espíritu y en verdad. Amén. Te amamos, Señor. Amén. Te bendecimos. Te damos la honra. Te damos la gloria. Amén. Y esta tarde nos iremos a este lugar contentos. Amén. Porque tú has estado con nosotros. Amén. Agradecido porque tú nos has hablado. Amén. Agradecido, Señor, porque tú nos amas. Amén. Oh, te doy gracias, Padre. Amén. Porque tú amas. Al que tú amas, lo castigas, Señor. Amén. Al que tú amas, tú lo enderezas, Señor. Amén. Oh, te damos gracia. Tú castigaste a tu siervo para que él tomara su camino correcto, Padre. Para que él se enderezara, Padre. Y lo único que lo pudo sostener fue tu Espíritu Santo. Amén. Como dijo nuestro hermano Job, desnudo vine y desnudo me voy. Amén. Sea de todas maneras en nombre de Jehová bendito. Amén. Oh, tú vivas por los siglos, los siglos. Amén. Aunque quedemos sin nada, de todas maneras todo es tuyo, Señor. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Te amamos. Te bendecimos. Que cada hermano y cada hermana que ha venido esta noche, seas tú bendiciéndole. Amén. Seas tú guardándole. Amén. Que tu Espíritu Santo sea moviéndose. Te lo pedimos por tu palabra, te lo pedimos por tu gracia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Nos iremos cantando. Mi hermano, saluda a su hermano, a su hermana. Amén. 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 El Señor, el Señor, siempre vives y siempre reina, Dios que es alto, Dios que es alto, eres todo para mí. Mi canción canta de ti, Dios que es alto, Dios que es alto, Dios que es alto, Dios que es alto, eres todo para mí. Mi canción canta de ti, Dios que es alto, Dios que es alto, Dios que es alto, Cristo mi rey. Amén. 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 El Señor, el Señor, el Señor, siempre vives y siempre reina, Dios que es alto, Dios que es alto, eres todo para mí. Amén. 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 Dios te salto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, Dios te salto, Dios te salto, Dios te salto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, Dios te salto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, Dios te salto, Dios te salto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, Dios te salto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, Dios te salto, Dios te salto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, Dios te salto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, Dios te salto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, Dios te salto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, Dios te salto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, Dios te salto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, Dios te salto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, Dios te salto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, Dios te salto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, Dios te salto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, Dios te salto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, Dios te salto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, Dios te salto, eres todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!